Buenos días, aquí me voy a desayunar con unas oreos y leche. Yo no me las como todas, me como hasta la mitad, o a veces un poquito más, pero no me las como todas, porque me empalago. Pero este es mi desayuno. Y pues allá tenemos las arepas montadas, ahí está el horno ya prendido, nada más que las paso ahí un poquito y después las pongo en el horno para que se terminen de cocinar. Y Diego está haciendo una roca vieja, eso lo voy a hacer aquí, una carne, hay carne y pollo, con cebolla que quedó de ayer, hicimos fajita. Ya aquí el bolsito está listo, tiene unas arepitas adentro, manzana, yo le metí un cafecito, por aquí tenemos agua. Este bolsito tiene, estoy pensando ahorita, tiene nueve años conmigo, lo tengo desde que tenía 18 años. Miren cómo está por aquí, todo, se le fue la costura y todo. Bueno, ya estamos listos Diego, ya nos vamos. Sí, listo. Y por allá, mi desorden en mi cuarto, como siempre. Cuando lleguemos, tenemos coordenado, porque quedó la cocina un poquito desordenada. Vámonos pues. Vámonos. Ya salimos de la casa, Diego está por allá, botando a la basura. Está bien nublado el clima, miren. Lo bueno que vi en la aplicación y dice que no va a llover según. Pero ya saben, está bien agradable, no está tan frío. Y como vamos a... ¡Ay, yo no les he dicho a dónde vamos! ¿A Diego? No, no. ¿Hemos dicho a dónde vamos? Vámonos con lo que llover. Miren, vamos a ir a un sitio hoy. Hoy estamos a domingo. Vamos a ir a un sitio que se llama El Púlpito del Diablo. Eso es como unas posas. Ay, yo no sé, eso me recuerda a mí. Bueno, claro, yo nunca he ido a la primera vez. Eso queda yendo o más o menos por los lados de Glasgow. Que es otra ciudad de aquí muy importante. Una de las ciudades principales de Escocia. Es como un parque, me imagino. Como que tienes que hacer una caminata, no sé de cuánto tiempo. Y llegas como a un río, como unas pocitas. Claro, obviamente creo que lo malo es que no nos vamos a poder bañar, ¿no? Porque eso está muy frío, pero... No sé, vamos ahí a conocer y a ver qué tal. Yo vi las fotos y eso me recordó un poquito como a... Como a Caripe. Hay una parte al frente de la cueva del Guacharo que se llama... ¿Cómo que se llama ahí ve? La Paila. Las Pailas, algo así. ¿Tú has ido? En Toilet City. ¿Tú has hecho esa caminata? No, yo no me acuerdo. Eso fue hasta hace tiempo. Bueno, yo sí me acuerdo que la hice con mi mamá, mi papá, mi hermana. Y eso era... Yo no sé ni cuánto duraba, pero era largo. Al final llegabas como a una... Así como a una cascada y a unas pozas y... Yo no sé. Y es como un caminato natural también. Habían partes empinadas. Vamos a ver, vamos a ver. Así yo lo vi por las fotos, pero no estamos muy seguros. Ya vamos a poner la dirección. Son las 10 y media de la mañana. Vamos saliendo entonces. Vamos activos. A conocer un sitio nuevo en Escocia. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 un poquito. Pero bueno, ya saben que es la iglesia. Aquí cada pueblito tiene su respectiva iglesia, ¿verdad, Diego? Escocia es católica. Inglaterra es la que es protestante. Eso es algo de historia, ¿ah, bebé? Hasta que en el fútbol se ve la religión. ¿Cómo es la cuestión de la religión aquí, el fútbol? Aquí los Rangers son católicos. No, los Rangers son protestantes y los Celtic son católicos y por eso es que usan el verde. El Celtic es verde por los católicos y el Ranger es azul por los protestantes. Es un pedo. O sea, si yo voy a Glasgow y de repente un fanático del Ranger me ve mi rosario, me lo puedo hasta arrancar. Ah, los fanáticos muy, muy, muy fan. Muy locos, sí. Los extremos. Sí, 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 sí. Sus extremos locos. Bueno, aquí vamos en la vía. ¿Cuánto nos falta, bebé? 12 minutos. 12 minutos llegamos. Y aquí mientras esperamos porque ese carrito negro, bueno, que ven por allá, es Agus y Sabi que volvieron a venir aquí. Volvieron a venir aquí a ver si consiguen estacionamiento. Ellos habían ya pasado acá, pero son ellos sí, ¿verdad? Pero nosotros sí conseguimos un puesto, pero ahora tenemos que esperar que ellos se volvieron a venir por acá a ver si ahora sí consiguen un puesto. Así que bueno. Mientras tanto aquí yo me como mi arepita porque tengo hambre. También tengo este cafecito de caramelo. Ay, qué rico. El Diego y que él iba a esperar a comer. Él no había abierto su arepa y no quería que yo abriera la mía porque él y que va a conseguir un techo por ahí por el monte donde vamos y ahí él sí va a comer su arepa. No, yo no estoy a comer medio hambre. Ay, esto está muy rico y este cafecito está divino. Y Sabi sigue por allá esperando. Y los carros, o sea, es que esto está apretadito este estacionamiento aquí. Échate, Diego, comete algo. Vuelve a contar la historia de por dónde nos vamos a meter, por favor. Ya va. Hola, por cierto, ¿sabes? Cuenta por dónde nos vamos a meter. Nos vamos a meter por un... Bueno, primero hay que saltar esa cerca de ahí. Ay, coño, no se ve porque está mojado. Que ahorita se las enseñamos. Una cerca y luego hay que bajar unas escaleras que son... le llaman las escaleras del diablo. El Diego, ¿puedes quitar tu arepa? La llaman las escaleras del diablo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos al púlpito del diablo que se llama la cascada o la... o la... el río. ¿Y la escalera tiene cuántos años? Escaleras de 200 años que se están cayendo pedazos. ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque hay una piedra que parece como un hongo que supuestamente dicen que ahí el diablo predicaba a sus seguidores. Mentira. Y hay leyendas de que habían druidas ancestrales aquí. ¿Habían qué? ¿Ruidas? ¿Qué es eso? Bueno, como... ¿Unas sectas? La vaina del borde, la gente del bosque, ¿sabes? Que son como unas vainas... ¿Hordas? Y también hay leyendas que en esa piedra las brujas hacían su sacrificio. ¿Las brujas? Las brujas. ¡Hola, Ander! ¡Hola! Él es el hermano de Sabin. ¡Ander! Aquí estamos preparados el grupito explorador. Ya les vamos a enseñar por dónde... ¿Quién sabe por dónde? No sabemos. Vamos a seguir a la gente, vamos a seguir a la gente. Agus y yo somos los líderes. Sí, sí. Esta es la cerca que vemos que todo el mundo salta y se van por ahí por el monte. ¡Ander, dale pues! No, y lo peor es que... Sí, es por ahí. Miren, ellos se vinieron bien preparados con sus botitas de plástico. ¿Y Diego y yo? Todo terreno. Mira, así va a quedar tus zapatos. Así va a quedar mis zapatos y se saben. Un saludito a la cámara. Pero mira, ¿tú sabes el camino? Sí, sí, es por allá. Creo. Ya me iba a caer por tu culpa. Sabin, ya me está asustando que se me escuchó a las brujas. Agustín, cuidado, Agustín. Queremos ver. Tú para ahí, ¿quién es? Agustín, te rebas ahí y ya lo traje. Acerca, pero tengo miedo. Yo te agarre, yo te agarre. Ay, me da pánico. Miren el río allá abajo. Pero es que esto es tantísimo. Y aquí no hay nadita que te agarre, ¿ok? Sí, que se caiga, se caiga. Vente, Diego. Ay, no, 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 yo me voy. Yo me voy porque me da miedo. Ay, está frío. Vamos por aquí, por estos bosques. Ay, eso estaba súper alto. Y está peligroso porque es que hay muy nada. Es mierda, pero... Si te vas por ahí, bueno. Diego. ¿Qué nos estamos metiendo? Esto está buenísimo, esto está divertidísimo. Como estaba lloviendo, está un poquitín, a veces resbaloso el camino. Miren. Ay, ¿qué está pendiente aquí? No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque nosotros íbamos al lado del acantilado, o sea, hay un camino. O sea, hay un camino. no sé si bueno realmente el sitio se llama así Exploring Finnish Glen Phoenix pero se le conoce como más popularmente como el Pulpito del Diablo miren para acá vamos miren por donde estamos y miren para allá abajo, ahí está el río hay personas allí es que estamos alto ese es el Pulpito este es la piedra muchachos donde supuestamente el Diablo daba misas y las brujas hacían sacrificio y los druidas hacían locura y dicen que por eso el agua es roja por toda la sangre que se derramó en este sitio está fino bueno y por fin conseguimos las benditas las dichosas escaleras pero están bien escondidas esas escaleras ok las escaleras del Diablo y aquí tenemos el basurero del Diablo ah bueno si no puede faltar eso es raro bueno pero conseguimos las escaleras bien escondiditas por supuesto no hay ningún aviso bueno el aviso es aquí la basura cuando vean este poco de basura es porque aquí están las escaleras escondiditas esto está, miren el poco de gente que va por ahí y hasta ponen, miren las las sogas, las cabullas, recuerda que ponen ahí porque bueno las escaleras son bien empinadas pero por ahí nos vamos a meter La Habla Fia La Habla La Habla La Habla La Habla fia La Habla O sea, miren las supuestas escaleras, o sea que no son escaleras nada pues Y miren, miren todo esto donde estamos metidos Esto está muy divertido, ¿ok? Sí, sí está O sea, es que eso no son escaleras, pues son simples rocas ¿Saben qué? Pueden traducir lo que dijo la mujer Aquí estamos como que no sabemos para dónde agarrar Un árbol aquí atravesado, y miren el color de la tierra, de verdad es rojo No, y el árbol está más rosaloso que el... Y su madre Y la lluvia Agustín está agradeciendo que rebajó, porque miren por dónde estamos, estamos bien apretaditos aquí, ¿ah? Miren todo lo que hemos bajado No, y uno va agarrándose de la cuerda y vas al experimento y te va saliendo una güera y todo Sí, 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 véanme las manos, ve Qué asco Llegamos, muchachos Miren cómo tienes tu vaina No, yo estoy muy sucia, miren El río Miren el color del río Rojo Miren todo lo que estuvimos Por allá viene gente Allá está la escalera Por esa Un huequito por ahí veníamos nosotros caminando ¿Puedo dejar los zapatos aquí? Bueno, ahora nos tenemos que meter por todo este río para ir al púlpito que es allá La piedra que está por allá Esta sensación es muy extraña Miren cómo nos vamos Diego y yo Vamos a ver cómo está esta agüita Nos vamos descalzo Uy, estaba salada Porque ellas trajeron sus botitas estas Pero nosotros no Y después si mojamos los zapatos Los estamos dejando aquí Todos están dejando sus zapatitos aquí Para ir al púlpito Así que bueno, nos vamos descalzo Miren el color de esta agua ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es roja? Por todos los sacrificios que hicieron las brujas No entiendo Esto es roja, roja, roja Se están quitando las botas Porque es un poco profundo La gente va así Todas, sin botas Con los pies aquí en el río Ellos son Descendientes de los celtas, bebé Ellos aguantan esto Agus se quitó las botas Agustín, yo voy a tomar las brujines No puedo No le suben Dale, pues dale Mira, te veo que me están fallando Saben por qué este agua es tan roja Porque es, ves la piel Es sandstone Es roja Sandstone Entonces el agua como que hace erosión con eso y se pone roja Ya, aquí estamos en el bendito púlpito Miren, miren para allá arriba Las botas Bien, gracias Ay, pero está frío No jodas Después de meter los pies en el agua ya no está frío Bueno, creímos que hasta aquí llega la aventura porque para seguir hay que nadar No hay aquí forma de pasar por la orillita sino que te tienes ya que lanzar aquí y nadar porque es muy hondo Para seguir para allá, para este rito Miren la muchacha se está saliendo, estaba nadando Mira, ahí viene Se va a meter Uy Que no se van a meter No Que no se van a meter ¡Suscríbete al canal! Ya los exploradores venimos de regreso Ay, qué buena, qué buena aventura la que nos lanzamos, de verdad Estuvo genial Estamos como congelados los pies Pero ahora salimos aquí y gracias a Dios ya no está lloviendo Y como que aquí arriba sí pega el solecito Porque allá abajo estamos entre ese montón de árboles y esas rocas Y no cae pero ni un rayito de sol Y aparte esa agua helada En cambio aquí ya salimos y está pegando un poquitico de sol Y se siente más calentito Ya vamos caminando de regreso al carro No, estuvo buenísimo Ya llegamos a la casa Y me estoy haciendo una fajita con todas las cosas que quedaron de ayer Solamente que no tienen carne Pero tiene caragotas, guacamole, crema agria Y ya Y por allá estamos haciendo cotufas Bueno, estamos aquí en el cuarto Yo no les he enseñado esto Que esto me lo regaló Sabin Miren Esto es una Es una manta Suéter Esto está buenísimo Y más que venía congelándome en ese carro Porque yo me metí a bañarme en el río Ese que estaba helado, por cierto Con mi licra Y después yo me vine así mojada en el carro Y esa licra venía helada Y de aquí de mi casa Al sitio que fuimos Es como una hora O sea que me regresé Una hora ahí mojada Y con esos fríos Ay, yo me estaba congelando Me bañé con agua Y hirviendo Y después me puse esto Ya, yo no Íbamos a ir a casa de Sabin Nos había invitado a que hizo tacos Y bueno, iba a hacer tacos Pero ay no Yo me enrollé en esto Y ya no me quería salir de mi cama Me dio sueño Casi me quedé dormida y todo aquí Me mojé Me tuve que lavar el cabello Y eso que ayer me lo había Me lo lavé ayer Y hasta me lo planché Y bueno Me lo tuve que lavar Porque no me lo mojé En el río Yo lo tenía amarrado Pero las manos Yo las tenía muy sucias También les enseñé Por la cuerda Hasta que íbamos agarrando Tenía las manos Bueno, llenas de charco Me tocaba el cabello Pues, ¿no? Para hacerme la cola El moño ese que me puse aquí No sé Lo tenía como sucio Como lleno de tierra Lleno de charco Así que me lo tuve que lavar de nuevo Hoy Esto es lo máximo Esto me lo regaló Sabin Por mi cumpleaños Bueno Él me dio una gift card de Amazon Y yo tenía esto Que lo quería desde hace tiempo Y me lo compré Y por dentro Es así todo de Así de tela suavecita Y esto es demasiado colchado Esto es gordísimo Es grande Es muy grande Es talla única También le pedí uno a Diego Y son todos de la misma talla Pues ya Diego también le queda enorme Bueno, es que es la idea, ¿no? Que te quede enorme Y que te quede largo Entonces es como una 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 Manta Suéter Esto está buenísimo Y como aquí ya viene el frío Nunca se va el frío, ¿no? Siempre hace frío Pero viene ahora el frío Bueno, viene el invierno Es más, ya vimos y todo por la carretera Que las hojitas se están poniendo Ya se están comenzando A poner como anaranjadita O sea, el otoño Ya Pues ya vamos a comenzar Ya estamos a finales Casi de agosto Y ya se está enfriando un poquito más Ya está haciendo 15, 14 grados En las mañanas hace frío A veces el carro amanece un poquito Congelado Entonces yo me compré esto Le pedí uno a Diego Para pasar nuestro invierno ya Nuestro frío aquí bien arropadito Así que bueno Por aquí nada Nos vamos a poner a ver una película O una serie No sabemos todavía Tenemos cotufas Tapitas Refresco Ahí se acaba de congelar una carne molida A ver si más tarde hago comida Porque tenemos bastante hambre Esa Esa poza Esa caminata nos dio hambre Nada más que amortiguamos Hay un poquito con las fajitas Y ahorita que nos vamos a comer Las cotufas y eso Pero más tarde igual voy a hacer comida Porque sí tengo Tengo hambre todavía Y ya para ver Nos comimos las arepas Como a las 11 y media de la mañana Así que hay hambre Vamos a ver Que ponemos en la tele Vamos a ver esta Que nos la recomendaron De Umbrella Academy Cotufitas Y las sensaciones Miren No pueden faltar Las patitas Vamos a ver pues Miren 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 Gracias.